En el instituto arriba están. Instituto, creo que estaba por ahí, ¿no? Instituto, tío, lo tienes abajo tuya. Están mirando para ti, ¿eh? No, no, no. Uff, estoy súper lejos. ¿Cuántos metros hay ahí? 500, vamos a poner. Vale, sí, sí, voy al instituto. ¡Hala! Le di, en toda la cabeza. Muerto. ¿Solo había uno? De momento, sí. Vale, veo el de abajo. Acaba de entrar ahora mismo al instituto, ¿eh? Vale, 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 vale. Ya veo dónde está el instituto. Sí, onda, estoy mismo haciendo lo de la cocina. Bueno, mira, por lo menos Leo, tío, no va a funcionar los polígonos. Ahí hay un cuerpo ya. ¿Funciona? Sí, sí, vamos, me lo he cargado desde la roca. Lo he nipeado y más o menos. Me he pasado, tío, son 400 metros. Pero bueno, ahí tienes un cadáver. Ya, el mío está abajo, sí. A lo mejor no me lo looteo. Acaba de entrar uno con bochila verde, de las grandes, ¿vale? Sí, creo que lo he visto por la segunda planta subiendo la escalera. Vale, vale, es que justo miro para allá y veo la puerta del instituto arriba abierta. Y yo, coño, hay alguien ligero y está en la esquina de campeando. Sí, los cristal atraviesa, ¿eh? Vale. Mira, está cara de espátula con esto. Cara de espátula. Ah, guay. Cara de espátula. Bonita. Eh, a ver. Le veo. Le veo. Le veo. Me escondo porque estaba mirando para mí. Mira, a ver si le pillas tú, Valky. Mira, sí, sí. Está justo dentro de la habitacioncita. Sí, pero está gachos. Estamos bien, ¿eh? Eh, hay dos. Son dos. ¿Vamos? Ahí paro. Sí, hay dos. Ahí lo he visto pero se me ha escondido. Puta. Ush. Creo que le he dado uno. Le habrá rozado. Hay dos dentro, ¿eh? Pues eran tres, colega. Si los ves por dentro de la ventana, disparales, ¿eh? Ya, ya, ya. Están en la habitación de arriba. Vale, yo estoy aquí. Vale, veo uno, veo uno. ¿Dónde, dónde? En la planta de arriba, sí. Está en la última habitación. Guay, guay. Yo creo que se ha tirado al suelo o algo. Le veo, le veo, sí. Sí, se ha tirado, se ha tirado. Le tengo. Si me controláis que los dos estén arriba, lo utilo mi cadáver. Vale. En principio yo he visto uno. Se ha vuelto a meter, ¿eh? Esperamos, siguen ahí. Están ahí tumbados. Yo creo que sí estoy aquí. Si funcionase mi magno, te la va, Valeo. No, no pasa nada. Yo ahora llego y... Eh, eh, eh. Escucha aquí recargar. El cadáver ya está. Era buf. Seguro. Al fin de un pelo. ¿Eres tú del de abajo? Sí, sí, sí. ¿Has entrado? Abajo del todo, sí he entrado. Vale, vale. Vale, veo un pavo arriba, arrastrándose. ¿Arriba? Sí, arrastrándose. Está en el tejado, arrastrándose. Va el cadáver, que me he cargado. Voy para allá. Lo van a ocultar. No sé, pero no voy a tener, no voy a tener. Vale, voy a pillar un poco esa altura. A ver si lo puedo ver. Yo de aquí no... No lo veo. ¿No lo ves? Está en la esquina, tío. Arriba del todo, es decir. Sí, tío. No, no tengo más altura. No lo puedo ver. Está arrastrándose, está en el cadáver ya, eh. Vale, mira, vuelve. Arrastrándose, eh. Tira un poco de aquí, si lo voy a poder ver. Yo aguanto con eso. Le disparo. Mira, mira, le voy a tener, eh. Lo espero un poquito más, porque va a la puerta. Uno menos. Vale, disparo yo también. Para acojonar. Vale, pues yo otro. Si entra a la sala, avisa. Entrando. Va a entrar. Ya. Ahí está. Ahí lo tiene, Leo. No le he dado, tío. No, pero yo estoy abajo, yo estoy abajo. Vale, pues él está arriba arrastrándose y ha entrado ya, eh. He visto subiendo movimientos. Iba arrastrándose, tío. He fallado todos los tiros, pero si le he dado el impacto. Yo creo que algún tiro le he tenido que dar. Es que no es normal, tío. Porque sale al impacto, pero no sale sangre. ¿Vale? Pues ahí lo tienes. Y si teo SM4 te lo cepillas. No, voy con la pistola. Bueno, más no oculta el cadáver, hijo de puta. Sí, ¿no? Hijo de puta. Vale, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Si sale por aquí te aviso. Pero más seguro que tire por abajo. Eh... Green Spray Can, nada, ¿no? Se hue... Se huean las armas. Vale, le veo. Está en medio del todo. En medio, pero en la habitación, ¿no? En la habitación, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Se va a asomar por la puerta. ¿Sí? Sí. Vale. Tengo que cubrir de la puerta. Vale, tengo que cargar el arma. Creo que le he visto asomarse un pelín, pero nada, no tengo tiro. Sí, el tiro se está asomando, eh. Me muevo... Me muevo un poquito para coger más ángulo. Vale, tengo más ángulo. Un poquito más. Se va a asomar a la puerta. ¿Sí? Sí. Está delante de la puerta. Es que le podrías disparar incluso en la pierna, tú. No, no lo veo. No tengo visual. Mierda. Luego se ha levantado. Mira a ver si ves tú, Valky. De la ventana. Mira, no. Mira, ha disparado. Mira. Mira, lo veo. Ha salido, ha salido. Mira, lo he hecho. Ha salido. Ha salido al tejado, eh. Toma, en toda la cabeza. Buena. Buena. Muy buena. Sí señor. ¿Quién era? ¿Que estaba saliendo al tejado? Sí, sí. Era vos, que estaba ahí saliendo. Se la ha cargado a Leo. La había dejado inconsciente y muerto. Muy buena, Leo. Sí señor. Eh, no, pero sí. Yo no sé si... A ver, el tío se ha asomado. Sí. Y yo he salido corriendo hacia las caneras porque él me podía pegar un tiro. Y luego cuando me he vuelto a asomar he visto que el tío ha muerto. Vale. O sea que le habré ido a conla. O algo raro. Mola.